Bueno, como dice López Obrador, como nos ven en toda Latinoamérica, hoy vamos a presumir. Porque tenemos que dar una explicación para que todos nuestros amigos entiendan de qué estamos hablando. Y como es un poco complicado el tema de Argentina y están sucediendo cosas muy importantes, yo tengo que hacer una especie de traducción. O sea, explicar algunas cosas que en otros lugares parecen traídos de los pelos, pero que en la Argentina están establecidas como leyes o con situaciones realmente que hay que respetar jurídicamente. Y entonces voy a ser un poco el mano santa de la política. En la Argentina hay un poder, un único líder soberano, supremo, por encima de todo, que es Cristina Fernández de Kirchner. Es la única heredera con autenticidad que representa a las grandes mayorías. A pesar de que esas grandes mayorías, muy hábilmente, ya han sido dispersadas. De tal manera que hoy hay muchísima gente que es de, supuestamente, seguidoras del peronismo, que están encolumnadas detrás de la idea que representa a Cristina. Cristina es una expresión lejana del origen del peronismo, que, como yo lo he explicado en muchos vídeos, el peronismo ha ido perdiendo consistencia en el transcurso del tiempo, porque al faltar Perón, que era el ideólogo y era el líder natural de su creación, se ha desvirtuado. Es decir, lo han desvirtuado muy hábilmente, porque constituía una fuerza política dominante. Era la gran mayoría. O sea, en vida de Perón, el seguimiento del pueblo era de un 65-70%. Entonces, Cristina es, digamos, de alguna forma, la heredera de la idea del peronismo. Y es la máxima líder viva de la Argentina, políticamente hablando. Por eso ha sido y es tan denostada. O sea, es castigada desde todo el flanco, incluso dentro de los mismos peronistas. O sea, que explicar esto no es fácil, pero es la obligación para que nuestros amigos, compañeros, seguidores de todo nuestro continente, que son muchos, son muchos, y soy un agradecido, tengan una idea de qué pasa en la Argentina. Porque en el futuro, México y Argentina van a ser los países preponderantes que van a controlar y dominar el gran proyecto del continentalismo. Con la asociación de Brasil, por supuesto, y todos los demás países. Pero los extremos del continente son los que van a ser los grandes protagonistas. Entonces, mucha gente tiene que saber qué pasa en la Argentina. Y hoy vamos a tratar, tratar de explicarlo. Por lo tanto, hoy en la Argentina, el que gobierna es un frente de coalición, conformado con los rezagos, sí, así como ustedes, los rezagos del peronismo. De esa división del peronismo que se ha hecho muy hábilmente para restarle fuerza. Es como si se entera un toro de miura a la plaza y los picadores lo pican de todos lados para que pierda fuerza. Bueno, en el caso del peronismo, los picadores han sido los medios de comunicación masiva y el poder corporativo, que lo han dividido al peronismo. O sea, lo han comprado a sus dirigentes o han entronado dirigentes y los han financiado y los han puesto a su servicio. Por eso se ha producido una, ¿cómo diríamos?, una diáspora del miro corazón del peronismo. Y hoy, un montón de gente no sabe ni puede explicar qué es el peronismo. Solamente tenemos unos remanentes que somos los dinosaurios que todavía vivimos y que tenemos la experiencia y la sabiduría de que vivimos el peronismo de verdad cuando vivía Perón y que fue un proyecto extraordinario, un proyecto social, con justicia social, con independencia económica del país y con soberanía política. De eso ya no queda nada. De verdad. Y entonces, esta coalición que gobierna, que hoy está al frente Alberto Fernández, porque la líder natural era Cristina, pero uno de los mismos de la coalición fue la que le impidió constitucionalmente, sacó una ley para que ella no fuera candidata. O sea, que es inexplicable. Pero así es. Entonces, hoy hay una coalición de gobiernos compuestos, los líderes de esa coalición son cuatro personas. Que es Cristina Kirchner, que está de presidenta del Senado y vicepresidente de la Nación. Alberto Fernández, que fue el injuido, el que han puesto ahí el gerente. El gerente, Alberto Fernández. Sergio Massa, que es de otro movimiento que lo promovió Fernández y que fue el que se interpuso para que Cristina no fuera candidata. Y el hijo de Cristina, que es Máximo Kirchner. Esas cuatro figuras son la cúpula del poder. Alberto Fernández, por decisión de Cristina, que es la jefa, es el presidente. Y Sergio Massa, que es el otro componente de la pata política, de las cuatro patas que tiene el gobierno, es el presidente de la Cámara de Diputados y Cristina es la presidenta de la Cámara de Senadores. Y Máximo Kirchner, que es el hijo de Cristina, es el jefe del movimiento juvenil con proyección a futuro que gobernará el país, hipotéticamente, porque está preparado porque es una organización política juvenil. Ese es el poder. Ahora bien, el gobierno, los gobiernos anteriores, hace 20 años atrás o 15 años atrás, por la gran confusión de la política, lograron un acuerdo para instituir un sistema que es un previo a una elección, que se llama las pasos. o sea, es un hecho jurídico electoral que es la preparación, es un ensayo general, diríamos nosotros, para una futura elección. Cuando va a haber una elección de importancia, con tres o cuatro meses de anticipación, se hace un approach, una preparación, un ensayo general, y se junta toda la fuerza política con sus correspondientes partidos y organizaciones y van a una elección primaria, una elección de tanteo. O sea, no sé con qué razón Serano nunca lo puede entender de cómo la gente busca complicarse la vida, siendo que hay tantos problemas más importantes para resolver. Pero bueno, eso está instituido y hay que ir cualquier elección que venga a las previas, que es la que acaba de suceder el domingo. Y claro, en estas previas el gobierno quedó eliminado de todas las posibilidades, o sea, ha sido derrotado el gobierno con vistas a las futuras elecciones que se van a dar en el mes de noviembre y ha cundido el pánico en el poder, en el gobierno. Entonces, esa es la situación en este momento. Espero haber sido por lo menos medio claro para poner en estado de conocimiento lo que pasa. Es una bolsa de gatos, la verdad, es una bolsa de gatos, es propio de gobiernos que están diseñados para entretener a la gente, que hacen lo posible para esconder una gran marginación social y una enorme pobreza sin tener un solo proyecto de gobierno. O sea, de lo que fue el peronismo no ha quedado prácticamente nada. Hay algunas voluntades y ha crecido el poder de la oposición que es la extrema derecha neoliberal que se manifestó y se manifiesta actualmente en todo nuestro continente. ¿Qué son los que tienen el poder corporativo a su servicio o el poder corporativo los tiene a ellos de servicio que son las clases sociales altas, la media clase social alta, que son las dueñas de los medios de comunicación masivo o concesionarias que manejan la opinión y instalan la agenda, que son los que controlan la Corte Suprema de Justicia y todo el poder judicial. O sea, es un poder estructuralmente armado contra el poder real de la enorme cantidad de marginados sociales que es el pueblo, que es la gran mayoría, que es el 85 o el 90% de la población del país. Entonces, esa es la realidad de la Argentina. Entonces, un gobierno popular no puede ser popular porque no puede representar los intereses que demanda esa gente que es trabajo, bienestar, salud, vivienda, derechos a la vejez, derechos a la educación, control de la salud, desarrollo, en fin, todo lo que requieren los pueblos en todos los lugares del mundo. Y los han convertido, porque como no tienen soluciones ni proyectos, en un clientelismo generalizado. O sea, esas grandes madridas marginadas sociales se han agrupado en asociaciones sociales. que reciben prebendas, que reciben ayudas del gobierno, asistencia social, el derecho universal, la protección a los hijos, ayuda a los hijos, ayuda a los enfermos, ayuda a los ancianos, en fin. Un enorme clientelismo del cual el país está paralizado porque las riquezas del país, o sea, el potencial que generaría un bienestar que es el comercio exterior y toda la producción en gran escala está en manos de corporaciones y el comercio exterior está en manos de privado, o sea, el Estado no maneja nada, el Estado solamente cobra gabelas, impuestos, nada más. O sea, la riqueza del país que sería la que produciría las grandes soluciones no está en las manos de ningún gobierno ni por lo tanto ningún poder sea del que fuere pudiera controlar realmente las soluciones que pudiera demandar esa gran mayoría que está marginadamente, que es marginal en este momento. Por lo tanto, este gobierno de coalición sin fuerza política, sin fuerza política de decisiones y dividido porque la gente que los sigue y que los vota pues está sustraída a lo que le ayuda el gobierno. No hay un proyecto político detrás de nada porque no puede haber un proyecto político, pero la oposición tampoco tiene proyecto político porque lo general del país lo que produciría el gran cambio, la gran independencia para que un gobierno que asuma por sus propios méritos y por sus propios proyectos no puede tener realidad en la Argentina porque la riqueza está enajenada. O sea, todo lo que produce dinero y los servicios públicos generalmente, por ejemplo, agua, luz, gas, todo está enajenado. No hay nada del país, propiedad del país que el país pueda disponer y lo poco que ha quedado el país para disponer tiene que consensuar. cualquier decisión importante o cualquier obra que pretenda el gobierno nacional hacer se debe a no solamente se debe a consensuar con los organismos internacionales, o sea, cualquier obra que pretenda un gobierno hacer si no consulta con la banca internacional, con el fondo monetario, no puede poner un clavo. O sea, el problema este no se va a resolver nunca. El problema de la pobreza, el problema de la marginación social, el problema de la educación, de la salud, en fin, de todo. La oposición tampoco tiene soluciones. La oposición solamente se maneja y vive a expensas de los errores del que está en el gobierno. Y cuando la oposición tiene oportunidad por los medios de comunicación que son realmente su artillería pesada, llegan al gobierno y lo único que hacen es aumentar el endeudamiento del Estado en cosas que desaparecen. O sea, la Argentina debe 400 mil millones de dólares. No sabemos de qué, no se puede averiguar, no se puede tocar. O sea, y ahora, por ejemplo, el gobierno anterior que estuvo a las manos de un hombre de extrema derecha, uno de los industriales más importantes de Argentina, o sea, hijo de uno de los industriales más importantes que fue Francisco Macri, tampoco hizo nada. Lo único que pudo lograr, lo único que pudo hacer es endeudar en 57 mil millones de dólares en sólo cuatro años, que fue un crédito que otorgó el Fondo Monetario Internacional, que nunca otorga créditos de esta maya dimensión, pero como el señor Macri era amigo de Trump, que en un determinado momento fueron socios para el desarrollo de Manhattan hace 30 o 40 años atrás, el padre de este Macri, de Mauricio Macri, Francisco Macri fue socio de Donald Trump y por eso ahora Trump, cuando estaba en el gobierno ayudó al nene, a Mauricio Macri con un crédito a través del Fondo Monetario Internacional de 57 mil millones de dólares que desaparecieron. si estamos en una trampa social, política, cultural, económica, moral, jurídica, de todos los órdenes y del cual no hay forma de salir porque no sólo que no hay un proyecto, no se puede hacer un proyecto, porque hacer un proyecto sería mentirle a la gente. Entonces ya lo que ha logrado todo esto que les cuento, un panorama, es una indiferencia en la gente. La gente ya está resignada que todo va a seguir igual y que nada le va a cambiar su futuro ni se han naufragado los sueños, los proyectos, las esperanzas. La gente quiere huir del... lo que quieren es irse si pueden. Entonces esa es la realidad de la Argentina con un poder político acotado porque no tiene potencia. Por ejemplo, Cristina que podría ser la presidenta natural del país uno de sus socios fue el que le impidió que fuera presidenta en un tercer periodo y se le han inventado cosas que nadie ha llegado a la conclusión de decir si es cierto, o sea, no hay juzgamiento, hay juicios por todos lados, la tienen citada en los tribunales, no se los puede sacar de encima los juicios que le han aplicado, en fin, todo es un zafarrancho que mantiene que los poderes dueños del país son intocables, nadie puede irle a una corporación dueña de determinado patrimonio ni siquiera pararse en la puerta para llevarle agua, ahora bien, hasta aquí está más o menos planeado, planteado todo el problema, ahora bien, la coalición esta de gobierno ha perdido la elección ahora vergonzosamente, es decir, en los bastiones de gran pobreza donde el gobierno financia con planes sociales a todos esos marginados sociales han votado en contra del gobierno, o sea, han cosechado la oposición que es la causal de todo este desaguisado ha ganado en esos lugares marginales, o sea, los intendentes que serían los los presidentes municipales de México por ejemplo y de muchos otros países los intendentes han sido sobrepasados por su propia población, o sea, han evidenciado una falta enorme de capacidad para por lo menos controlar su propia tropa y entonces la responsable principal, o sea, la conductora, la líder natural que es Cristina está en una disyuntiva muy específica porque la realidad la ha acorralado, o sea, ¿qué hace? ¿sigue con el mismo equipo que le ha producido este desastre, este bochornoso golpe moral y político o cambia? Porque ella es la líder, ella es la que puso Fernández en el gobierno, ella es la dueña del movimiento de los restos del peronismo y ella es una mujer que está acorralada y a pesar de estar rodeada por un montón de gente que le dicen todo lo que ella quiere escuchar, o sea, no hay nadie que se le pare a Cristina y le diga señora, yo no sé si no haya quien lo haga o si ella no quiere escucharla a nadie que también puede ser eso o sea, su liderazgo posiblemente la ha embebido de tal manera que la ha cegado y no le permite escuchar a nadie y los resultados que ella ha cosechado consultando o escuchando a sus seguidores a sus chupamedias pues ahí los tiene a la vista entonces hay mucha gente enormemente capaz con grandes recursos intelectuales y además que sabe de política que pudiera ayudarla a Cristina para salir de este embretamiento de este encasillamiento de este embotellamiento de esta trampa pero ahora se especula hay una especulación y corre el rumor de tal manera de que lo que sea el más pintado o sea, nadie puede imaginarse qué puede pasar mañana o dentro de un rato ayer se hablaba de cambios de gabinete de renuncia de puestos en fin pero se habla lo que se escucha lo que se percibe es que van a cambiar las mismas figuritas o sea, no va a llamar da la impresión nueva gente nuevas capacidades él los mismos lo va a sacar de un puesto y lo va a poner a otro va a sacar a uno y va a poner a otro gente que ya está de probada ineficiencia por todo lo que ha sucedido y por todos los resultados que se han obtenido entonces es la disyuntiva que hay ahora y ya aparentemente se ha establecido dentro de la coalición de esos cuatro personajes que son el hijo de Cristina Máximo Kirchner Cristina Alberto Fernández que es el presidente de la nación y Sergio Maza que es el presidente de la Cámara de Diputados ya pareciera que hay es natural ha sido una sorpresa enorme de ellos y la coalición naturalmente que le pide le pide la realidad le pide soluciones y ellos aparentemente no las tienen y el festejo de la oposición pues imagínense como debe ser ahora bien acorde a todos esos indicadores el gobierno perdería las próximas elecciones o sea perdería la mayoría en el Congreso y se le haría mucho más difícil gobernar sobre todo con el espado de Damocles de la deuda externa que está azotándole que quieren cobrar o sea es natural entonces todas esas cosas están dadas ahora y lo más complicado para el gobierno es ya no el problema en general que está planteado como ven no es simple no hay una conducción homogénea y una última palabra o sea no conduce nadie conducen todos y por eso está todo así movilizándose como un pájaro en una rama las soluciones no están dadas o sea puede pasar cualquier cosa y se habla de extremos de decisiones estratégicas que aparentemente darían posibilidades de retomar el gobierno Cristina pero no se sabe qué va a pasar porque sin comunicar o sea lo más importante el instrumento más grande que tiene la oposición y lo que quieren que todo permanezca así porque les va bien no van a soltar prenda y por eso están ellos fomentando la discordia interna del frente que gobierna plantear esto obligaría a sugerir ideas o a aportar ideas o a sugerir alguna alternativa porque esto indefectiblemente perdemos todos pierden todos no hay ganas pero esperar que por ejemplo Cristina teme una determinación y que diga bueno esto se termina o fulano va aquí el otro va allá allá en rocas en el poder o llame a alguien nuevo que aparezca ahí cualquiera que llegue ahí no se sabe qué hay es una casa de brujas esta porque llega una persona con honestidad que quiera trabajar ahí que diga yo quiero ayudar cuando le presentan la realidad que debe ser intocable o sea no es es una gran enorme bolsa de gatos sin gatos entonces qué hace una persona que es convocada por ejemplo porque Cristina llama un personaje sólido serio responsable con incapacidades y quiera tomar alguna decisión y dice no ahí no se puede tocar bueno a qué sabría que hacer no ahí no se puede tocar tendríamos que hacer no eso no se puede o sea cualquiera que llegara a ese lugar que fuera tuviera la bendición de que lo llamen para ayudar no le queda un solo camino ni siquiera un atajo para operar con una hipotética alternativa esa es la realidad entonces cuando uno escucha a todos los opinadores y a toda la gente que con deseos quisiera ser o sea la ven mucho la ven muy fácil pero desde afuera o sea el que está en la tribuna ve la jugada como el que está mirando jugar ajedrez el que está afuera del tablero ves la jugada por lo menos que la cree ganadora pero el que está dentro el que está en el tablero o el que está con la camiseta puesta quién sabe si la ve con tanta claridad esa es la realidad argentina en este momento y esperemos que se vaya Alberto Fernández no sería saludable eso o sea por un lado desearía uno que yo me tome una alternativa y diga bueno yo me voy me cansé agarré lense ustedes como puedan pero serían contraproducentes si se va Alberto Fernández y entonces se va a Alberto Fernández y asume Cristina y sería horrible porque uffa no tenemos resistencia como para enfrentar a los medios de comunicación que la destruirían en una semana puede asumir Sergio Massa el gobierno no sé a lo mejor hacen algún entuerto y así y qué pasa con el resto del periodismo que no puede ni ver porque para nosotros es un traidor nos traicionó en un momento que hubiera evitado una gran catástrofe un desastre que ocurría en el país cuando estaba a punto de ganar Macri y este señor que tenía el 22% para apoyar al gobierno de Cristina se retiró y permitió el ingreso de Macri al gobierno y anduvo los abrazos con Macri incluso en Davos y en todos esos lados ese tipo no puede asumir el gobierno ahora en nombre del peronismo si asumiría él sería un desastre y cambian de figuritas y cómo o sea se dan cuenta yo les planteo esto porque yo me imagino que en el continente o sea en el mundo donde se están oyendo nuestros detalles nuestras conversaciones no conocen el mecanismo interno de lo que pasa en Argentina pero como ven es muy complicado no es fácil resolverlo incluso no es fácil dar opiniones tampoco por lo tanto créanme que a nosotros que estamos bastante interiorizados en el tema se nos hace difícil vertir una opinión valedera que sea seria y que uno diga bueno con esto salen con esto se resuelve el problema con esto se recupera la confianza la armonía porque las estructuras de inicio están mal cimentadas o sea no hay estructura política no hay un proyecto de nación entonces pero hay otra pregunta se puede hacer un proyecto de país porque un proyecto de país tiene que tener la congruencia de que se viene el proyecto y detrás viene la realización pero si usted proyecta una obra monstruosa pues en el papel se puede hacer cosas pero cuando lo quiere llevar a la realidad no se puede mover entonces ese es otro problema o sea se han dado tantas circunstancias en el país enormemente rico con un potencial extraordinario que está todo el mundo encerrado está todo el mundo enjaulado como atrapado en una bolsa por eso yo digo que es una bolsa de gatos sin gatos y el futuro que sería la hueño pues es con una incertidumbre total o sea los argentinos en este momento hoy los argentinos en este momento en el día de hoy no saben lo que puedo pasar dentro de un rato a la tarde mañana no sé o sea no hay una idea imagínense qué se puede cómo se puede vivir en un lugar del mundo donde está todo tan endeble entonces mis amigos mis compañeros mis ciudadanos mis hermanos me pidían pero viejo no nos das ninguna esperanza y lo único que le puedo hacer yo es mentirle o imaginarme y mentir o imaginarme cosas no es serio o sea no es serio porque yo hablo de grandes proyectos futuros que están ahí pendientes o sea se están elaborando en grandes cocinas de realidades o sea el continentalismo es un futuro halagüeño que sería extraordinario pero si me si me permitís cómo es el eslabón actual hacia el continentalismo en la Argentina y habría que entrar habría que hacer un un Luciano Bonaparte la única forma no sé si sabes quién fue Luciano Bonaparte o sea el creador del 18 grumario que fue el gran golpe de estado que dio Napoleón para transformar lo que tenía todo perdido pero quién da el 18 grumario argentino en este momento entonces te lo dejo porque es una inquietud que me sobrepasa en la imaginación incluso pero no obstante eso estamos atentos y te planteo las cosas como están hoy y a los amigos del continente ahora ya conocen qué pasa en la Argentina y les vuelvo a repetir el peronismo fue lo mejor que nos pasó y esto es el resto del resto del peronismo lo que hay en el gobierno ahora esa coalición de peronistas increíble increíble mañana nos vemos por supuesto que nos vemos que nos vemos